Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Luis Carlos Reyes Rueda. Tomé una maestría en Administración de la Energía en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad Juárez. Trabajé cerca de 12 años en Comisión Federal de Electricidad. Iniciamos con un proyecto que se llama Villas del Cielo. Tenemos otro proyecto que lo terminamos el año pasado que se llama Conte Ranch. Y ahorita actualmente estamos construyendo, que es el área del proyecto Los Ranchos, son 50 lotes, entre ellos algunos comerciales. Final de cuentas, lo que se tiene que hacer inicialmente es entregar un proyecto de obra a CFE y que ellos autoricen la construcción. Entonces ya CFE tiene que venir a supervisar la obra y efectivamente verificar que todos los componentes, equipos y materiales están de acuerdo a lo que se autoriza ahora. Yo creo que para un cliente es importante que lo que le ofrecen se cumpla. Y en este caso es muy importante que sepan que las obras que se están desarrollando por el grupo BFUET cuentan con las autorizaciones de CFE. Que se hizo todo el proceso inicial para la construcción y se autorizó esa construcción. Estos dos proyectos que actualmente estamos construyendo se encuentran administrados en la plataforma CFE. Entonces el cliente puede tener la seguridad de que si grupo BFUET le está ofertando, ofreciendo el suministro de energía eléctrica es porque se va a dar. Y que si estamos construyendo las obras eléctricas es porque están basados en una autorización y se encuentran desarrollados bajo la normatividad actual de CFE. El principal punto BFUET para tener un servicio de energía eléctrica es que el proyecto esté entregado y ya es una realidad en estos casos.